Un total de 87 parcelas ubicadas en suelo rústico junto a la carretera del Marquesado, la gran mayoría convivienta sin licencia, podrá obtener los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, gracias a la tramitación de un plan especial de adecuación ambiental y territorial. Ha sido anunciado el alcalde, José María Román, quien ha comparecido junto al delegado de urbanismo, Rodolfo Pérez, al arquitecto encargado de la redacción de dicho plan especial, Israel Quintero, y a representantes de la Asociación de Vecinos Esperanza del Marquesado. Que todos los propietarios y todos los que viven en vivienda en estas circunstancias deberían de ser conscientes de que este camino es un camino magnífico, lógicamente tiene su trámite, como todas las cosas en la administración, pero es un camino magnífico y que llevamos muchos meses hablando sobre estas cosas y recuerdo hace, Joaquín, se me haría hace siete meses, ocho meses que estuvimos por allí, ¿no? Hace casi un año, ¿no? Hace casi un año tuvimos una de muchas reuniones que hemos mantenido hablando de estos temas por muchas zonas de Chiclana. Y la reunión, como en todas ellas, todo el mundo pregunta absolutamente de todo y después de esta reunión, pues aquí estamos hoy. Entonces, hay que reconocerlo. Yo quiero dar las gracias a Israel porque este trabajo es complicado y de forma muy especial a ti como presidente y a Joaquín también como hombre que está ahí siempre al pie del cañón. Y, bueno, yo creo que esta puerta es una puerta muy importante en donde hay muchos vecinos, muchas zonas que se pueden mirar para hacer exactamente replicar y reproducir el modelo porque se está haciendo ya en distintas partes de Andalucía. Hace unos días salieron noticias en Málaga, por Carmona, la zona de Sevilla también, la zona de Córdoba también se está generando esta iniciativa y por fin también nosotros en Chiclana con los afos directos y a través de estos planes especiales. El regidor chiclanero ha agradecido al arquitecto Israel Quintero el trabajo realizado así como a los representantes vecinales por la apuesta por mejorar la situación de los vecinos de la zona, indicando que muchas personas pueden ver en este caso como ejemplo a seguir, para trabajar en la obtención de servicios básicos en otras zonas del diseminado. Por su parte, Israel Quintero ha recordado que hace casi un año fue la primera reunión y después de este tiempo, más del 90% de los vecinos se han acogido a esta iniciativa lo que supone un ámbito de unos 140.000 metros cuadrados. Evidentemente el trabajo al principio es un poco anónimo, es decir, no podemos dar ese número económico pero al final lo conseguimos y por ejemplo una cosa que sí que le ha llamado mucho la atención a estos vecinos es que dentro que son 140.000 metros cuadrados que hay una cantidad de viarios que vamos a meter vamos a meter una red de agua nueva vamos a meter una red de abastecimiento, una red de sanamiento nueva vamos a intentar solventar unos problemas pluviales vamos a quitar toda la red de telecomunicaciones aéreas que crea un efecto paisajístico feísimo vamos a soterrarlos, vamos a adecuar los carriles vamos a hacer toda esa serie de cosas bueno, son urbanizaciones, es una obra de adecuación, mejoras ambientales que al final son para ellos y que al final por muy poco dinero, que en este caso y me voy a aventurar a decir la cantidad aunque sea muy arriesgado pues son alrededor de unos 12.000-15.000 euros por vivienda que dentro de los números que hemos ido manejando antiguamente con los planes generales anteriores pues es lo que ha dicho José María muy torpe hay que ser para no aprovechar esta oportunidad así de claro lo digo muy torpe hay que ser para no aprovechar esta oportunidad y hay otro problema gravísimo que sí que existe y que los propietarios muchas veces no son conocedores pero que se dan cuenta cuando empezamos a mover esto para nosotros es una ilusión grande en llevar este primer plan a lo que es en las reuniones que tuvimos aquí como bien ha dicho José María hace prácticamente un año se veía esto bastante negro porque no sabían lo que dice tal no se sabía a lo que se podían enfrentar ya se han enfrentado también los vecinos a otros planes, a otras acciones así y no le han salido bien entonces hay mucha desconfianza y yo desde aquí quiero reiterar esa confianza a mí me lo han dado ellos me lo está dando el alcalde también me lo dio desde el principio y creo que no nos hemos equivocado en la asociación de seguir para adelante con este tema animar a los cuatro que dice Israel que quedan ahí en esta zona que seguro que se van a beneficiar de este plan seguro de una manera o de otra tenga o no tenga vivienda se van a aprovechar y se van a beneficiar del tema y si tenemos otro segundo plan de calle de Ardali y Navarrete que si falta documentación prácticamente está costando mucho más trabajo la quisiera animar para que esto llegue adelante sería un buen conjunto en unir esas dos zonas de nuestra barriada Los vecinos que quieran acogerse a esta iniciativa en un ámbito se tienen que poner de acuerdo para encargar a un profesional un plan especial que estimará los costes de las obras y el reparto por vivienda y una vez aprobado se ejecutarán las obras de abastecimiento y saneamiento para que cada vivienda tenga los servicios básicos ¡Gracias! ¡Gracias!